Hola, soy Mari, bienvenidos un día más a mi canal de arreglos de ropa. Se acercan las navidades y me gustaría enseñaros cómo hacer este mantel para decorar vuestra mesa. Va a ser muy fácil y rápido, porque no necesito hacer ningún tipo de dobladillo para rematar los bordes. Lo voy a hacer reversible, lo vamos a poder usar por las dos caras. En cada lado voy a poner una tela diferente. Por un lado voy a poner esta tela, es una loneta de algodón que tiene motivos navideños, es muy bonita. Y por el otro voy a poner esta tela que es impermeable. Esto va a dar firmeza al mantel y a la vez me va a servir también como aislante del calor y de la humedad. He cortado un rectángulo de 30 por 45 y para redondear las esquinas podéis utilizar cualquier elemento que tenga una base circular. Mira, yo he utilizado la tapa de esta cajita de galletas. Veis, esto es simplemente ponerlo en la esquina, marcarlo con un lápiz y recortarlo. Vale, ahora voy a poner las dos telas enfrentadas por el derecho. Estirad bien la tela para que no os quede ningún pliegue por ningún sitio. Vale, voy a colocar todos los alfileres y ya puedo pasar a la máquina. Voy a coser todo el contorno menos este trocito que tiene unos 8 centímetros para luego poder dar la vuelta al mantel. Es coser con puntada recta, no tiene ningún secreto, pero tenemos que ir controlando que las dos telas vayan a la misma vez. Puedes guiarte por el prinsatelas para dejar el margen de costura. Mira, yo lo voy a dejar justo al borde. Para empezar voy a rematar para que luego no se me deshaga cuando le tenga que dar la vuelta al mantel. ¡Vamos a tomar! ¡Gracias! Las zonas donde cosemos recto podemos avanzar un poquito más deprisa, pero en estas zonas curvas lo vamos a hacer más despacito. Y ya estaría. Voy a dar unos piquetes en las cuatro esquinas para que al darlo en la vuelta siente bien. Voy a hacer... Primero lo voy a hacer para un lado, así un poquito, los piquetes un poquito ladeados. Claro está, sin llegar a cortar la costura que acabamos de hacer. Ahora por este otro lado. A ver si os lo veis bien ahí. Queda esa forma, le quitamos ese piquito. Esto lo voy a hacer en las cuatro esquinas. Vale, ya están las cuatro esquinas y ahora le voy a dar la vuelta al mantel por la zona que habíamos dejado abierta. ¡Gracias! 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 y lo vamos a planchar un poquito para que siente bien pero si veis al haber dado estos piquetes fijaros qué redondito que queda la curva no queda ningún tipo de pliegues por dentro al recortar ese poquito esos piquitos que hemos quitado la tela se queda totalmente lisa la verdad es que se queda muy bien se abra con la plancha lo vamos a hacer así para que salgan todas las costuras bien que quedan justo al borde las dos telas lo voy a planchar para que veáis cómo queda solamente me falta cerrar la abertura que habíamos dejado para dar la vuelta al mantel lo voy a coser a mano con una puntada escondida para empezar voy a meter la aguja por la parte de dentro para que no se me vea el nudito y ahora voy a dar una puntada en la tela de arriba y a la misma altura donde he terminado meto la aguja y la saco como medio centímetro más adelante a la misma altura donde he dado esta vuelvo a hacer lo mismo clavo la aguja y vuelvo a sacar un poquito más adelante espero que lo estéis viendo bien así no se ve a venas nada y y y y y y y y y Ya estaría terminada. Mirad que conjunto tan bonito. Con un metro de tela he hecho los 6 manteles individuales y con lo que me ha sobrado estos posavasos a juego. Si queréis saber como los he hecho en la segunda parte del vídeo y como siempre paso a paso te enseño como hacerlos. Ya solo me queda pedirte que si te ha gustado el vídeo lo compartas en tus redes sociales para que llegue a más gente. También puedes activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. ¡Feliz Navidad para todos! Un saludo y hasta pronto. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos!